de accidente de tránsito ocurrido casi cerca del túnel del falda de la queño, que ha ocurrido también en la madrugada del día de hoy, en circunstancias de que, bueno, se encontraban festejando el domingo de Pascua. Bueno, este señor sale de la comunidad y al parecer al cruzar el camino es interceptado. No tenemos por el momento el autor de este hecho de accidente de tránsito. Lamentablemente la persona falleció. Ese hecho está recién investigando. Se ha registrado un hecho lamentable en horas de la madrugada, al promedio de las cinco de la mañana, donde se produce un atropello o arrollamiento a peatón. En este momento están ya nuestros investigadores desplazados en el lugar del hecho, haciendo el levantamiento del cadáver y se darán un informe técnico en las próximas horas. Llega un nuevo abril. Tiempo de recordar cuánto nos debemos a aquel abril de heroísmo y coraje contra la opresión. Tiempo de recordar nuestra voluntad histórica de ser libres para pertenecer y nuestra firme decisión de ser autónomos. Tiempo de recordar quiénes fuimos, quiénes somos y a quién nos debemos. En abril se gestó una tierra digna que produjo arte, cultura y tradición que nos hace únicos. En abril recordamos que vivimos en la sucursal del cielo, que, a pesar de todo, aquí hay calidad vida. Este pedacito del mundo, de ruido bendito, al que siempre adoramos volver. Nuestros días son producto de abril, nos debemos a él. Abril es tarija y abril es por siempre. Bienes y raíces, Buena Semilla, realiza el lanzamiento de su nueva urbanización. Los Ángeles, en Montes Cercado, lotes de terrenos estaqueados, completamente planos. Precios económicos, ubicados cerca del nuevo mercado campesino. La urbanización cuenta con áreas verdes, colegio, calles aperturadas, carretera asfaltada. Además, proyectos de ONG para viviendas propias. Visita nuestra oficina en la avenida Circunvalación, a pocos metros del surtidor Don Daniel. Contamos con transporte para realizar las visitas de los terrenos. elf, puntoontas para realizar las visitas de los terrenos. Una de esas visitas de los terrenos. anya en las visitas de los terrenos. En la avenida trouve esto que se le dice que lasgroña acríionas Luxray-Hara, tanto para retenega a las visitas de todos nosotros,